Hola amigos, hola amigas, hoy os traemos un nuevo producto recientemente salido al mercado que no es otro que el seluñelo Camaleo, fabricado por GT Bio. El Camaleo se lanza al mercado por esta empresa en una única medida de 155 milímetros o lo que es lo mismo, 15 centímetros y medio, como hoy podéis ver. En cuanto al peso, a los pesos que lanzan, lo lanzan en dos pesos. Uno con una cabeza de 15 gramos y un peso total de 26 gramos y otro con una cabeza de 25 gramos y un peso total de 36 gramos. Lo podéis comprobar aquí. El primero, el más pequeño, cabeza de 15 gramos y un peso total de 26 gramos y el segundo, cabeza de 25 gramos y un peso total de 36 gramos. Las características principales de este señuelo, os las vamos a resumir brevemente. En primer lugar, está hecho de un vinilo muy suave, muy suave, muy elástico, lo que le va a dar una fluidez en la natación y una naturalidad en los movimientos que va a favorecer mucho las picadas de los depredadores, pero con la consistencia justa como para que no se rasguen al primer envita, a la primera picada. En cuanto a las terminaciones de colores, tienen dos terminaciones de colores. Una con la barriga con iridiscencias o unos colores atornasolados, lo que produce unos brillos con el cambio de luz muy interesantes, muy atractivos. Otra con la barriga transparente con terminación glitter. Dos terminaciones de colores muy chulas, las barrigas, y con una amplia carta de colores. En cuanto a la cabeza, a las cabezas, como os dijimos son en 15 y 25 gramos, pues tenemos que decir que están hechas en una aleación que se denomina zamak. Esta aleación es una aleación que contiene zinc, magnesio, cobre y está libre de plomo. Tiene una consistencia, una densidad un poquito más, es menos densa que el plomo. Sus anzuelos son unos anzuelos muy potentes, 4X, para evitar que se abran. Son unos anzuelos poderosos, unos anzuelos fuertes, con una apertura ideal, no muy cerrados, para que sea más fácil el enganche del pez y que no se abran si nos toca luchar contra una presa potente. En cuanto a la sujeción de la cabeza con el cuerpo, es una sujeción que tiene un retén con un gancho donde va anclado el anzuelo y un retén para el vinilo, para que el vinilo no se desprenda. Una sujeción sencilla, cómoda y súper segura. Bueno, pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado este nuevo señuelo de la casa GT Bio, que se denomina Camaleo 155 Sandil. Y sabéis que lo tenéis disponible en una amplia carta de colores, tanto en nuestra tienda física como en nuestra web, www.pescamakira.com Muchas gracias, un saludo.